Para los amigos de Pozo Hondo Hoy estoy pensando dónde estarás Hoy estoy aquí pensando en ti cómo andarás Después de lo que ha pasado entre nosotros Pienso si me extrañarás o andarás con otro Después de lo que ha pasado entre nosotros Pienso si me extrañarás o andarás con otro Hoy estoy aquí contando las horas para irte a ver Para abrazarte y decirte lo mucho que te extrañé Y luego poder besar esos labios rojos Sabiendo que me esperas para darme otro Y luego poder besar esos labios rojos Sabiendo que me esperas para darme otro Para que sufres querida Hoy estoy aquí pensando dónde estarás Hoy estoy aquí pensando en ti cómo andarás Después de lo que ha pasado entre nosotros Pienso si me extrañarás o andarás con otro Después de lo que ha pasado entre nosotros Pienso si me extrañarás o andarás con otro Hoy estoy aquí contando las horas para irte a ver Para abrazarte y decirte lo mucho que te extrañé Y luego poder besar esos labios rojos Sabiendo que me esperas para darme otro Sabiendo que me esperas para darme otro Sabiendo que me esperas para darme otro Sabiendo que me esperas para darme otro